En esta ocasión le vamos a cambiar la batería a esta Mini Lab Acer E312 series, vamos con el procedimiento, lo primero que haremos será retirar los tornillos, todos los tornillos que tenga nuestra Laptop, lo haremos con ayuda de un desarmador tipo CRUSH Ya que hemos retirado los tornillos, vamos a retirar la carcasa, es toda la tapa negra, simplemente la levantamos, se levanta muy fácil y aquí la vemos, aquí la observamos Bien, retiramos nuestra carcasa y ya hemos destapado nuestra Laptop y bueno, aquí observamos la batería de nuestra computadora, a los lados de la batería tiene las bocinas, los parlantes, aquí tenemos la tarjeta madre, aquí está el disco duro y bueno, lo primero que debemos hacer es desconectar la batería y bueno, aquí observamos la batería, vamos a desconectarla, me voy a apoyar con una palita de plástico y una espátula y bien, aquí hemos desconectado nuestra batería y ahora vamos a retirarla, nuestra batería solo está sujetada por dos tornillos, uno a cada extremo, hay que retirar dichos tornillos, es un tipo CRUSH y bien, ya que hemos retirado los tornillos, ahora simplemente levantamos nuestra batería, es muy sencillo, y aquí la observamos, aquí hemos retirado nuestra batería, aquí podemos observar el modelo de la batería, aquí otras especificaciones, y bueno, para colocar la batería nueva, simplemente la ponemos en la base, aquí tiene unas guías donde tiene unos orificios, aquí podemos observar donde asienta la batería, este es la guía, es un pequeño poste, y aquí tenemos la rosca donde entra el tornillo, de igual forma en el otro extremo, entonces al momento de colocar la batería, la vamos a colocar así, y bien, aquí comprobamos que no se mueva la batería, y ahora simplemente volvemos a atornillar, y bien, aquí ya tenemos sujetada nuestra batería, y ahora vamos a conectarla, aquí conectamos la batería, y volvemos a colocar la tapa, la carcasa de nuestra computadora, apretamos, y bien, ahora vamos a atornillar, y bien, ahora vamos a atornillar, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!